Música Horóscopo de hoy 21 de abril, signo por signo, que dicen los astros horóscopo de hoy 19 de abril, signo por signo. Que dicen los astros horóscopo de hoy 18 de abril, signo por signo, que dicen los astros horóscopo de hoy 17 de abril, signo por signo. ¿Qué dicen los astros noticias como son los puestos de diarios intervenidos por Claudio Roncol y Marie Claire en primera persona? Tuve Lepra y me curé caras el impensado vínculo entre Máxima Zorregueta y Rosella de Yagiovan Paola Es una verdadera reina para brisas Toyota presentó el Taíse, un nuevo SV compacto Compartí esta nota, estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor La salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de abril de 2024 Has llegado al lugar indicado Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo Para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día De signo en signo, descubre todo Lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del Zodíaco Comencemos Aries, 21 de marzo, 19 de abril, hoy Tu vitalidad estará en su punto máximo y es importante que canalices esa energía de manera constructiva Prepárate para un día de altibajos emocionales y cambios de perspectiva Mantén la mente abierta para evitar malentendidos en tus interacciones sociales Tauro, 20 de abril, 20 de mayo, controla tus gastos hoy Tauro, ya que podrían salirse de control Tu capacidad para expresar tus pensamientos y sentimientos estará en su mejor momento Lo que facilitará la comunicación con los demás Si tienes planes de viaje, es el momento perfecto para hacerlos realidad Géminis, 21 de mayo, 20 de junio La comunicación será clave hoy, Géminis, especialmente con tus amistades Será un día de intercambio de ideas enriquecedor En el ámbito sentimental, sentirás la ambivalencia entre el deseo de compromiso y el miedo a perder tu libertad Cáncer 21 de junio, 22 de julio, hoy será propicio para la investigación y las reuniones sociales Cánceriano Sin embargo, mantén un ojo en la salud Ya que podría surgir algún contratiempo Asegúrate de cuidarte a ti mismo y a tus seres queridos Leo, 23 de Julio, 22 de agosto, tu mente estará aguda y lista para el éxito laboral, Leo Será un día favorable para las adquisiciones Pero en el amor, podrías enfrentarte a decepciones Mantén la calma y no idealices demasiado a tus seres queridos Virgo 23 de agosto, 22 de septiembre, analizarás todo a tu alrededor, pero cuidado con caer en el aislamiento, Virgo Deja espacio para la espontaneidad y la sorpresa Podrías enfrentarte a desafíos familiares o domésticos, así que mantén la calma y aborda los problemas con serenidad Libra, 23 De septiembre, 22 de octubre, podrías enfrentarte a problemas con personas cercanas, especialmente relacionados con la salud Este es un momento de reflexión sobre tus creencias y tu relación sentimental Abre tu corazón y mantén conversaciones honestas con tu pareja Escorpio, 23 de octubre, 21 de noviembre, vigila tus gastos hoy Escorpio, para evitar pérdidas económicas En el plano emocional, es crucial que te permita sentir y expresar tus emociones genuinas La reflexión te ayudará a comprender mejor tus sentimientos Sagitario, 22 de noviembre, 21 de diciembre, Sagitario, la pasión estará en el aire hoy Así que prepárate para un día emocionante Los viajes podrían ser especialmente propicios para encuentros románticos Disfruta de tus deseos y déjate llevar por la intensidad del momento Capricornio, 22 de diciembre, 19 de enero, hoy, tu enfoque estará en la búsqueda de beneficios económicos Pero no dejes que el pasado te impida disfrutar del presente Abre tu corazón a nuevas posibilidades amorosas y deja de lado tus miedos Relájate y date la oportunidad de ser feliz Acuario, 20 de enero, 18 de febrero, tu inteligencia te llevará a buscar nuevos conocimientos y experiencias Prepárate para cambios en tus relaciones sociales Incluso podrías perder contacto con algunas amistades Mantén una mente abierta y sé receptivo a las oportunidades que se presenten Pisces, 19 de febrero, 20 de marzo La suerte estará de tu lado en asuntos financieros, Pisces Sin embargo, podrías enfrentarte a desafíos familiares y cambios de humor Asegúrate de cuidar tu bienestar emocional y manejar los conflictos con calma y comprensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!